Y ahora voy a pasar a presentar a la próxima expositora, a María Cristina Espinosa Correa, guía de turismo de la ciudad de Ensenada, La Plata y su cementerio. Ha participado de congresos en España, Portugal, Uruguay, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Dolores, Luján y La Plata. Realizó visitas guiadas a la ciudad de La Plata y su necrópolis, teniendo una destacada participación en la noche de los museos y museos de la luz de la luna. Ha sido entrevistada por distintos medios periodísticos, interesados principalmente en el tema de la masonería. Autora de diversas gacetillas que se publican en la página del Colectivo Cultural a través de Facebook. Mujer destacada, año 2019, en representación del Consejo Consultivo China Zorrilla y por la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Certificado de Honor Concurso a los Cinco Sabios, Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Secretaria del Instituto Juan Bucetich del Colectivo Cultural. Miembro de Madiner Argentina y consejera del Consejo Consultivo China Zorrilla. Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, acá estoy. Voy a compartir pantalla para no hacerlos perder tiempo. Bueno, esto es presentación. Ahí está. Bueno, a esto no tengo nada que agregarlo. Ya fue demasiado. Antes que nada, quiero agradecer que me permitan mostrar, hacer saber un poquito más de nuestros sabios, a los platenses, y no tanto, porque me gustaría que esto fuera más reconocido, nuestros cinco sabios, porque fueron realmente personas reconocidas a veces en el mundo, y acá en nuestra ciudad no los tenemos presentes. Bueno, el hemiciclo, que es lo que ya habló Federico, excelente, así que no tengo nada que decir, paso a mi primer sabio. Hoy, justamente, hablábamos con una amiga del tema de estas personas, que uno los ve, imágenes de personas grandes, pero cuando empezaron su vida, con el caso de Spegazzini, digamos, como con 20 años, 22 años, empezaron a ser famosos, a ser conocidos, y a tener sus títulos. Hoy en día, pensemos que esta gente de 20, 22 años, Carlos Spegazzini fue explorador, médico, naturalista, publicista, maestro, profesor, ensayista, bateriólogo. Y algo que no puse acá, de las personas que yo he estudiado, de las historias que yo cuento, es la persona que más idiomas sabía. Spegazzini hablaba todos los idiomas, es increíble, pero fue así. Él nació en Bairó, provincia de Torino, en Italia, y estas son las escuelas a las que él fue, la escuela de etnología, donde él se recibe de micólogo, muy jovencito, con 20 años. Viene, tuve que achicar muchísimo el PowerPoint, porque tenía una hora y media de un PowerPoint, así que tuve que dejar lo principal, para que tengan una semblanza de cada uno. Él en 1879, fíjense que tenía 19, 20 años, como naturalista, intentó llegar a Brasil, pero resulta que por problemas sanitarios no pudo, y, como muchos de las personas de esa época, vinieron a la Argentina. Tuvo suerte, porque llegó y hizo amistad con Domingo Parodi, que estaba en ese momento en el Museo de Ciencias Naturales, en el gabinete. Así que le vino bien, porque entró en lo que él estaba soñando, entrar en un lugar así. Se incorpora a la expedición austral-argentina, fue la primera expedición a la Patagonia y Tierra del Fuego, bueno, con el auspicio por el Instituto Geográfico de la Universidad de Buenos Aires, financiado por el gobierno nacional. Era la primera excursión. El traslado en la corbeta acabó de hornos, bajo el mando del comandante Luis Piedrabuena. Pedacine viajó en calidad de botánico, fíjense que tenía 20 años, por la propuesta del rector de la Universidad de Buenos Aires. Ahí está la gran anécdota, yo a veces me costaba creerlo, pero tengo el libro que me regaló el nieto escrito por él, y es cierto que el barco, la corbeta naufragó, y él salvó su herbario, que había juntado bastante material, arriba de su cabeza nadando, en el sur. Esa es la anécdota de Pegasini, ¿no? Acá está el libro y acá está la foto de la corbeta. Bueno, en la zona fueguina, se tuvo que quedar ahí un tiempo, y bueno, aprovechó para aprender las lenguas, y ahí escribió un compendio de gramática a la caluf, que eran las personas, acá tenemos la foto de Pegasini, en el grupo de los aborígenes. Bueno, y que le sirvió para juntar algunas de sus especies, ¿no? Cuando él llega a la Argentina, habían 400 especies de hongos, y allá, acá, en este viaje nomás, recolectó 1.108 especies, que les ponía los distintos nombres que le fue, Funchi, y todos esos, ¿no? Medios difíciles. Y aprovechó para escribir los libros. Estuvo bastante tiempo viviendo en el sur. Cuando viene a Buenos Aires, fue uno de los que le encargó el emplazamiento de la ciudad, el doctor Dardo Rocha, nada menos. Así que, él tenía que, más o menos, yo en esto quise simplificar, él tenía que decir, dentro de la ciudad, de lo que iba a ser el emplazamiento de la ciudad, estudiar las tierras, dónde se iban a colocar los principales edificios, la piedra fundamental, los hornos de ladrillos, las tierras para la agricultura, todo eso era encargado él con sus estudios, ¿no? Así que se dedicó a eso, y de los primeros que vino a vivir a La Plata fue él. En el año 84 ya se instaló en La Plata, cuando se instalaron los poderes, y acá vemos las primeras casas que se hicieron, que se traían de Estados Unidos, y formó pareja con la señora María Rodríguez, de origen paraguayo. Y bueno, lo original, que es muy gracioso, es que tuvo varios hijos. Y las hijas tenían el nombre de la serie etílica. Etile, Rutile, Propile, Pedergile, Mordile, toda la serie etílica. Y les debe haber gustado, porque yo conozco a una nieta que siguió con el nombre, se llama Etile, que es bióloga ahora también, bioquímica, así que les debe haber gustado. En 1883 fue nombrado por la Municipalidad de Buenos Aires Químico Micrógrafo. Fíjense que tenía 23 años, bajo la dirección de Pedro Arata. También dirigió el Jardín Botánico. En ese momento ya había juntado 4.000 especies. El 20 de abril, para nombrar un poquito los que nos dejaron, el 20 de abril es el Día del Micólogo y el Fantástico Reino de los Hongos. Debido a los aportes que hizo Carlos S. Pegasini, el Día del Natalicio de él es el Día del Micólogo. Así que cuando llegue la fecha lo vamos a hacer. Bueno, participó de la creación de la Universidad y de las Facultades de Agronomía, Veterinarias, Ciencias Naturales, de todas las facultades. Primero, la Universidad Provincial. Luego, cuando Joaquín B. González la nacionaliza, de la Universidad Nacional. Creó el arboretum tan importante, que tiene alrededor de 800 especies exóticas, que se encuentra en la Facultad de Agronomía. Y fue el que aconsejó al intendente de turno, que era el gobernador Luis Monteverde, y al intendente de turno, en 1910, que embellezca la ciudad para el centenario de la nación. Y bueno, aconsejó cambiar los plátanos por tilos, porque en Bairó, donde él había nacido, habían tilos y florecían en la época de la fundación de la plata. Bueno, él falleció en 1926, acá tenemos los papeles que estaban de su fallecimiento, y la bóveda que está en el cementerio, que yo, si Dios quiere, la visito el mes que viene, cuando voy a las visitas guiadas. Y además donó todo su material y su casa a la universidad para que sea el Museo Pegasini. Las últimas palabras de él, dijo, algún día se ha de poder decir que me he hecho honor, y que se lo he hecho a mis maestros, a mi patria y a mi tierra hospitalaria tierra. Nada menos. Otro de los sabios, el doctor Alejandro Korn, nació en mayo de 1860, y falleció en 1936. Médico, psiquiatra, filósofo, reformista, maestro político argentino. Él descendía de alemanes, el padre era alemán. A los 17 años terminó el Colegio Nacional, y en 1882, con 20 años, se recibe de médico. Fue vicerector de la Universidad Provincial, y Dardo Rocha fue, cuando se inició la Universidad Provincial, era el rector. Y de 1890 al 94 fue fundador y presidente del Club Gimnasia y Esgrima. Aclaremos que era Esgrima, no tenía fútbol. Bueno, en el año 1897, es designado director del Hospital Melchó Romero, cargo que ocupará hasta 1916. Bueno, él fue, sería un centro de vanguardia, esa es la casa de él dentro del hospital, y lo que él hizo fue estudiar las distintas patologías, hasta que él tomó el hospital, era como, digamos, duele, pero es así, como un depósito de gente loca, de gente enferma. Pero él hizo que le den la ocupación que podían a cada persona, estudió las distintas patologías, y lo que podía hacer cada persona para darle la dignidad. Entonces, por ejemplo, construye las primeras colonias agrícolas, la panadería, el lavadero a vapor, los pabellones, para distintos tipos de enfermedades, introdujo adelantos en el campo de la cicatriz y de la medicina, la labor terapia para algunos enfermos, y creó el sistema Open Door, puertas abiertas. ¿Por qué? Ahí vemos a los pacientes trabajando, cada uno lo que podía, y una cosa que a mí tengo que simplificar mucho, nosotros en el bosque el lago es artificial, el lago no era, no era tal lago cuando se fundó la plata. Entonces, cuando deciden hacer el lago artificial, como él decía, los locos mansos, las personas bien que podían hacerlo, trabajaron en el lago, para hacer el lago de la ciudad de La Plata en el bosque, que creo que se inauguró ahí en 1904. Bueno, eso fue un adelanto muy grande para la gente que tenía esos problemas, ¿no? Acá lo vemos, La Libertad Creadora, uno de los principales libros que hoy en día los estudiantes siguen teniendo como base, y ahí vemos, lo vemos a él leyendo, y bueno, Girima, que era el deporte que él quería. Participó de la reforma universitaria siendo el primer decano elegido de América por los estudiantes, eso es importantísimo. Primero fundó la universidad, la Unión Cívica Radical, y luego cedió al Partido Socialista. A un año de fallecido, un grupo de pensadores fundaron la Universidad Nacional Alejandro Corr. Había ingresado a la masonería de la madre de su padre, en la logia Germania número 19, y luego se uniría a la logia La Plata 80. Yo cuando visito el cementerio no puedo ir, porque está muy alejado, está en las, digamos, perpetuas, pero sí me paro en un lugar y suelo contar que está ahí, que bueno, que está en el fondo, pero cuento la historia. Antes de fallecer, llamó a sus familiares, pidió brindar con champán y dijo, brindo por la vida y las generaciones venideras. Florentino Meguino, docente, paleontólogo, zoologo, geólogo, escritor, antropólogo, naturalista. Bueno, acá tenemos una pequeña diferencia. A mí me tocó ir a, tuve la satisfacción de ir a dar una charla al Museo de Luján, que es la casa natal de él. Ahora, hace poco decían que habían descubierto que nació en Italia. Bueno, yo estuve con Ludueña, que es el director del museo, y que tenían los papeles, tienen todo ahí. Como que, a Meguino, la mamá y el papá se embarcan con un niño viniendo de Italia. Ese niño muere en el barco. Entonces, cuando llega a la Argentina, creo que en febrero del 84, perdón, del 54, en febrero, llega y venía la señora embarazada. Y hay papeles, y han buscado datos, de que él habría nacido en Luján en septiembre. O sea, que la madre vino embarazada de dos, tres meses. En septiembre, y que él nació en esa casa. Y después los hermanos en la otra. Yo fui a la casa de las heras, que dicen que él nació ahí. Porque había declaraciones de que nació ahí. Así que, bueno, está esa duda ahora, han dicho en el diario de La Plata, que se descubrió que era italiano. No importa. Era nuestro. En 1879, postula que la cuna de la humanidad fue la Pampa Argentina, durante la era terciaria. Él vivió en Luján, juntando todo su material. Y, bueno, logró el Homo Pampianus, se difunde hacia Norteamérica, y luego al viejo continente, en oleadas. Él opinaba que comenzó todo acá, en América. Cazaba grandes mamíferos entre el terciario y la otra etapa. Se basó en lo que creyó antiguos restos humanos, que encontró en el sur. Junto a su hermano, Carlos, en Buenos Aires, habían abierto la librería El Clipodom, que quedaba en la calle Rivadavia. Cuando uno salía de excursión a buscar fósiles, el otro se quedaba acomodando y poniendo en orden. Y, bueno, se complementaba muy bien. Después tenía también su hermano Juan, pero su hermano Juan se dedicaba a la parte económica. Él era el contador de todos los proyectos. Bueno, él viajó a Europa, porque acá no le dieron la importancia necesaria con todo su material que tenía, y vendió muy bien su material en Europa, en 1879. Y, bueno, con eso pudo poner la librería en Buenos Aires. Lo llama Perito Moreno para ser vicedirector del Museo de La Plata. Él era director, el Perito. Y le fue muy mal, le fue muy mal con el Perito. Así que se peleó y quedó sin trabajo. Bueno, incluso en la universidad le habían hecho un himno, que yo lo puse acá para ver cuánto lo querían a... a Meguino. Bueno, ¿qué sucedió? Se quedó sin trabajo y fue nombrado en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Desde 1902 a 1911, que falleció director del museo. Viajaba todos los días, hay un montón de anécdotas, que nunca dejó de ir en el mismo tren, iba y volvía a Buenos Aires durante nueve años. Bueno, vivió, pudo comprar la casa, la casa que estaba en la calle 60, esquina 11, y puso la librería Rivadavia, que estuvo acá en La Plata mientras él estuvo trabajando en Buenos Aires. Falleció, y bueno, al fallecer, Ruotolo hizo todo lo que concerne a los funerales de él en el Teatro Argentino. Él falleció un poco abandonado y de tristeza porque había muerto su señora, que era francesa, y que lo había acompañado toda la vida. Bueno, así que en 1911, 11 falleció. Este monumento en el cementerio es un monumento histórico nacional y está hecho por Rogelio Irurtia. Tengo que aclarar un poco, es una acotación, que las bóvedas y los monumentos de los mazones, que en este caso era mazón, desde la mazonería de Luján hasta acá en La Plata, y después tuvo su propia logia, fueron todos los monumentos de los mazones, fueron hechos por mazones, y Rogelio Irurtia era un mazón. Así que, bueno, es un digno monumento, que primero había estado en un lugar chiquito, en un panteón, y después este es un lugar, digamos, como el cementerio es un diseño parecido al de la ciudad, este monumento vendría a ser la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata. Esta es la Casa de Luján, donde tuve la dicha de poder dar la charla, y este monumento, este busto lo hizo Luis Perlotti, nada menos. Y sus últimas palabras, en compañía de su hermano, la cocinera y el médico, y dijo, tengo tanto que hacer. Así que le quedaban cosas para hacer a nuestro ameguino. Pedro Bonifacio Palacios, ensayista y periodista, y maestro, no había estudiado. Él fue directamente autodidacta, y llegó a, fue el iniciador de la escuela nocturna, porque él decía que todos tenían que estudiar, estaban en la escuela de Mercedes, Trenquelauken, y fue él, creó, digamos, lo que se llama escuela nocturna, porque él decía que tenían que estudiar, y de noche le daba clase a los hombres que trabajaban todo el día. Pero que le duró poco, porque cuando la ley de educación, y bueno, había que ser maestros para, lógicamente, para enseñar, quedó sin trabajo. Pero él no aceptaba otros trabajos, le querían dar, de cartero, no, no, no aceptó nunca, tenía el orgullo muy importante, Alma Fuerte. Sería muy largo de hablar, por eso tengo que resumir. Bueno, esta es la casa-museo, y la escuela donde él dio sus clases. Pero siempre, después se dedicó a hacer arengas, a dar charlas, y a escribir para los diarios. Vivió de eso. En una casa muy humilde, que pudo comprar, que hoy es el museo, en la calle 66, es el primer monumento, después que fue en 1936, y creo que es el primer monumento histórico nacional de la ciudad de La Plata. En este, él adoptó niños, y en esta casa, él tenía su horno, que sigue estando, el horno de barro que había hecho, que, bueno, dice que se hacía el pan para la chusma sagrada, que eran los pobres. Acá tenemos la casa, uno de sus principales libros, los famosos sonetos, Piu Avanti, que dice, no te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo. Bueno, esto dice que fue dedicado a su amigo, don Félix Tetamanti, porque estaba pasando un muy mal momento. Se dedicó a las arengas, sostuvo la candidatura a Avellaneda, con una conferencia de dos horas, que dice que fue espectacular, era muy, muy querido en ese sentido, pero bueno, nunca se le pudo tener un trabajo más importante. Acá tenemos la casa de él, que tiene muy poquito, porque era muy poquito lo que él tenía, pero es un museo muy importante. Uno de los dichos de él era, que otros vivan la ley, que es mentira, yo vivo los impulsos, que es lo cierto. Ese es el monumento, que hicieron Rarraín y Palermo, digamos con un impulso de la organización Bases, porque también él estaba en un lugar muy chiquito, y este es un digno monumento, que ahora si Dios quiere, el sábado lo voy a visitar en la visita guiada, a las tres de la tarde, porque es un merecido monumento, y bueno, estuvo en la parroquia, fue bibliotecario, redactor de los diarios, fundó el diario El Progreso, y estuvo en la fundación del diario El Día de la Plata. El Misionero fue una estrofa importante de su libro, y bueno, acá viene Juan Bucetich. Juan Bucetich, orador, filántropo, mutualista, inventor, criminalista, músico, dactiloscopista, benefactor, y fundador de instituciones. Nació en Croacia, en el imperio austrohúngaro, en la isla de Bár, en aquel momento, hoy es más simple, es Croacia. En esta parte, él nació, y tuvo una muy buena instrucción, con los padres que estaban en el lugar ese, y estudió música incluso, así que tuvo muy buena instrucción, por eso cuando él llega a la Argentina, llegó realmente con una cultura para lo joven que era, que no era tan lógica en ese momento. Bueno, él llega a trabajar a Buenos Aires, llegó en 1884, en febrero, pero ya se comentaba la ciudad de La Plata, ¿por qué? Porque los poderes de la ciudad de La Plata, que se venía antes de que Dardo Rocha, terminara su mandato, se instalaban los poderes, el 15 de abril, en la ciudad de La Plata. Y él llega en medio de ese alboroto, porque llegó en abril, en febrero del 84. Pero trabajó en obras sanitarias, durante un tiempo. hasta que pudo lograr un trabajo acá, en el Ministerio de Seguridad, y se vino a trabajar acá. Compartió su oficina, nada menos que con Florencio Sánchez, nada menos. Bueno, él no estaba conforme, porque le tocó la oficina de identificación, y se identificaba a las personas con las medidas de cuerpo, de los huesos. Era lo que había. Hasta que un jefe le tira, arriba del escritorio, una revista que se había olvidado, una persona, y seguí, y se había olvidado de un librito, donde comentaba, que podían en las manos, tener unas huellas que eran perennes, que eran distintas. Ya había un... Se había empezado a estudiar el tema. Entonces se lo tiró arriba del escritorio, como diciendo, estudiá la voz y que te dé suerte. Bueno, se puso a estudiar, y logró, logró hacer el método, que él le llamó himno falangométrico. Pero, ¿qué sucede? Era muy difícil. Entonces, le pusieron, un amigo le dijo, no, dactiloscópico. Bueno, ahí agarró. Esto es un caso, que lo llevó a Bucetich, a la fama, digamos, porque en el sur, en Necochea, había un señor, que estaba preso, digamos, lo había culpado, la mamá de unos chiquitos, porque aparecieron los chiquitos, ahorcados, degollados. Y este señor estaba preso. El jefe de Bucetich, fue, sacó un pedazo de puerta, que tenía unas manchas de sangre, y se lo trajo a Bucetich. Bucetich, lo estudia, el señor este estaba, todo este caso estaba en Dolores, en la ciudad de Dolores. Lo estudia, y, y no, se da cuenta que quien era la asesina de los niños, era la mamá, y no el señor que estaba preso. Entonces, eso ya se tomó como una, este, algo importante para él, ¿no? Y además, él le tomó las primeras impresiones a 33 presos, porque ahí en el edificio, en la parte de atrás, estaba la cárcel de detenidos. Entonces, le tomó, y ahí descubrió quién estaba preso bien, y quién estaba preso injustamente. Entonces, se tomó como fecha, del inicio del método, el primero de septiembre de 1891. Bueno, estos libros, son muy importantes, escritos por Bucetí, Sistema de Filiación, en la Oficina de Estadística Antropométrica de Buenos Aires, en 1896. Acá tenemos el dactilónomo, que es el, el aparatito que creó él, el dactiloscópico, para el sistema, ¿no? Bueno, eso también lo hizo. Acá es una pequeña, este, algo, un datito que les doy, que además de ocuparse de todo esto, era muy, muy de crear cosas, el benefactor. Como, el suegro tenía un pequeño tambo, a pesar que el suegro vivía en Dolores, en el bosque platense, le hizo donar leche todos los días, y, a los presos, les puso una panadería, para que hagan, este, estas galletas. Entonces, a la mañana, tenían la copa de leche, todos los chicos de los policías, que no estaban, este, digamos, este, que no tenían, que tenían necesidad de eso, ¿no? Así que todos los días, la copa de leche fue, este, por Bucetich. Bueno, el título de perito identificador, también fue muy importante, porque, digamos que, tenían estudios todos, como les dije, los sabios, pero no eran universitarios, sin embargo, llegaron a lograr muchísimo. Creó, refundó, no fundó, porque el gobernador, que estaba de gobernador, que siguió Rocha, Damico, había fundado la, la banda de policía, y había quedado en el olvido, eso fue en 1885, había quedado en el olvido, y en 1900, se la refunda, la banda que hoy encima, porque hay una cosa que me olvidé, pero es muy interesante, y búsquenlo, en internet está, él hacía, ha hecho muchísimas canciones, era excelente compositor, y hay una melodía, que se llama, Ashes del alma, que es preciosa, y que lo toca, la banda de policía, es increíble, acá, él en 1912, se jubila, entonces, decide ir a, con su propio peculio, porque él no aceptó dinero, de nadie, decide ir, a implementar su método, al resto del mundo, con la gran sorpresa, que cuando él llega a Pekín, habían comprado, su libro, de aquiloscopía comparada, y el ministro, lo recibió, lo habían hecho traducir, y ya estaba el método, implementado en Pekín, y cuando fue a Francia, pasó lo mismo, cuando él iba visitando, los distintos países, creo que 40, algo así, cuando él visitaba, los distintos países, ya estaba implementado, el método de aquiloscópico, que hasta ahora, no se pudo suponer, fíjense en la grandeza, de este hombre, y sin embargo, me gustaría, que se conozca más, bueno, acá el día, el primero de septiembre, el día de 1891, que él prueba el método, es el día, del dactiloscopista, eso fue, hacinado así, ¿no? Lo que nos dejó, lo que nos recuerda, la escuela Bucetich, el museo de policía, que hay un piso, que está todo lo relativo, a Juan Bucetich, bueno, él, también fundó, la sociedad de socorros mutuos, de policía, del que fue, primer presidente, el 29 de septiembre, de 1894, falleció, en la ciudad de Dolores, en la casa de los suegros, yo fui, estuve, tenía fotos, pero no podía mostrar tanto, en la casa de los suegros, lo sepultaron, en el cementerio de Dolores, y, en el 29 de, cuando hizo 50 años, de su método, de actiloscópico, en 1941, lo traje, hacía 50 años justo, lo trajeron, al panteón, de la sociedad de socorros mutuos, entonces, cuando yo hago, las visitas guiadas, cerca de la fecha de su cumpleaños, llegamos ahí, le hacemos homenaje, al gran Juan Bucetich, acá estoy, haciendo una visita guiada, con el presidente, de la sociedad de socorros mutuos, y toda la, la gente que me acompaña, es el día que más gente, va a las guiadas, generalmente, y bueno, acá tengo que agradecer, esta gente había ido a la guiada, agradecer a todos los que, me escucharon, y bueno, lamento que tuve que andar, medio a las corridas, pero creo que les quedó un panorama, de cada sabio, en el cementerio, muchas gracias.